La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34, 5G y Moto G24. ¿Halo Moto? Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Aquí lo prometido es deuda. Lo veníamos anunciando hace varios días que a partir de hoy y todos los jueves delante de este año 2024 vamos a poner la campaña en debate. Vamos a debatir, vamos a contrastar ideas, posturas, a nutrirnos de diferentes opiniones acerca de lo que pasa en la campaña electoral. Y para esto hemos convocado, además de profesionales, de personas de primer nivel, además amigos de la casa, con el que es un gran gusto reencontrarnos de diferentes caminos que hemos tomado en los medios de comunicación. Realmente es un placer para nosotros. Así que vamos a ir recibiendo a cada uno de ellos. Selva Andrioli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer. Es un gran desafío el que tomaron porque esta va a ser una campaña bien movida. Sin dudas. Así que es un gran desafío. Yo un placer estar nuevamente acá en esta radio y la acogida y la compañía. Y de verdad es gratificante. Se ha armado un lindo plantel en el que hablar. Ahí está. Tendremos polémica, pero una polémica con respeto y con nivel. Exactamente. Eso es lo que va. De eso va. Graciano Pascale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un día especial. Sí. Un día especial. Reencuentro con el micrófono, con los oyentes, con los amigos, con los compañeros, con Selva, con Mariana, que vamos a tener el gusto de compartir contigo, Francisco, que yo sé que hace un par de años que tenías esta idea de llevarla a la práctica. Estamos viendo el momento preciso y creo que ni que hablar este es el correcto. Sin duda. Así que muy contento de estar y además muy agradecido por la convocatoria. Y es un gran gusto también recibir a Mariana Pomia, directora ejecutiva de la consultora Cifra, además también amiga de la casa. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Acá Selva y Graciano ya han sido compañeros de debate en algunos momentos. Yo aparecía de vez en cuando con mis encuestas, pero ellos ya tienen historia en esto, así que bueno, un gusto compartir con ellos también esta distancia y contigo. Si hablamos de fútbol tenemos un gran 7, un gran 11, que corren por los laterales y el 9 para meter el cabezazo. Es un buen momento para hablar de fútbol estos días, la verdad que sí. Déjame preguntarte de qué equipo sos. No importa. Estoy bien, estoy muy contenta. Debe ser de Racing, porque ganó dos partidos. O del Real Madrid. Bueno, sí, ni qué hablar. Ayer fue impresionante. Ni qué hablar. Igual no soy del Real Madrid. No. ¿No serás catalana? Obviamente. Contra, contra. A ver, en las últimas horas, las dos personas que motorizaron y concretaron la denuncia sobre Yaman Duorsi a la postre de una denuncia falsa, fueron imputadas y una de ellas condenada. Este asunto, desde su publicación hasta ahora, donde se confirma que fue una denuncia orquestada, se ha metido de lleno en la campaña electoral. Si bien Yaman Duorsi continúa arriba en las encuestas de intención de voto dentro de la coalición de izquierdas, Carolina Cosa en los últimos dos meses ha ido recortando posiciones. Entonces nos preguntamos si esto afectó al candidato y afectó a su campaña, si reaccionó bien Orsi y también lo hizo el Frente Amplio, y qué pasa con el sistema político ante esto que se han dado en llamar campañas sucias, negras, y también si este episodio deja enseñanzas. Eso es lo que vamos a debatir en esta jornada aquí en Oriental. Mariana, tu primera opinión sobre el impacto que ha tenido o que viene teniendo, por ejemplo, en la campaña de Yaman Duorsi, esta denuncia, y a la postre de la confirmación de que era una denuncia falsa. Nosotros medimos cuando sucedió la denuncia, el impacto, y ni bien pasó, no pareció haber tenido impacto ni en la simpatía, ni en la intención de voto del candidato. Creo que el tipo de denuncia y el manejo que se hizo hizo que mucha gente pensara que no era o muy creíble o que tuviera sus dudas y no tuvo el impacto que tal vez uno hubiera esperado perjudicando al candidato. Si esta verificación o confirmación de que la denuncia es falsa lo perjudicó, yo creo que depende en gran parte de la actitud del propio candidato. Creo que Orsi tuvo la actitud correcta en su momento de, bueno, obviamente que se sintió afectado, pero de focalizarse en la campaña y dejar que otros hicieran como los cuestionamientos, creo que eso lo ayudó mucho y lo ayudaría mucho a seguir en esa misma línea ahora. Él ya dijo, obviamente todos sabemos que el gran perjudicado fue él, a nivel personal, porque a políticos no, pero no importa, me imagino que al otro día levantarse para la mujer, para los hijos, para los hermanos, debe haber sido muy complicado, ¿no? Entonces nadie duda de eso. Pero yo creo que cuando él se focaliza en la campaña, no ponerse en el lugar de víctima, que sean otros que lo pongan, si quieren ponerlo, lo ayudaría mucho. Pero depende de cómo lo maneje. Graciano, ¿cómo lo ves? ¿Cuál fue el objetivo de la campaña, si es que fue orquestada? Porque me parece que ahí está el que de la cuestión. Todo el mundo habla de la orquestación de una campaña, se habla de una trama. Bueno, entonces quiere decir que si hay una trama, hay alguien que tejió la trama. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Y este es el único tema que está ausente del debate, curiosamente. Porque acá estamos hablando cómo afecta, si afecta para este lado, si afecta para el otro. Mariana lo midió y llegó a ciertas conclusiones. Pero me parece, y tú lo planteabas en la introducción, en cuanto a la repercusión del sistema político. Si esto es una trama, y creo que todos estamos convencidos, que sí, que es una trama, que nadie se levantó una mañana y dijo, vamos a denunciar a Orsi, voy a llamar a fulana de tal a decir, no fue así. En los hechos hay una trama, de dos personas por lo menos. Bueno, por lo menos. Se empezará a determinar ahora si hay más gente. Bueno, pero independientemente si hay más o hay menos, hay una trama. Si hay una trama, hay alguien que teje la trama. Está el hilo con el que se enhebra y están las manos del tejedor. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El hilo no sabe en qué va a terminar, si va a terminar en un buzo, en un chaleco o en una bufanda. El que sabe es el que teje, el que tiene el diseño. Entonces, este es el punto. Y sin embargo nadie habla, porque nadie tiene ninguna hipótesis confirmable. Todos tenemos sospechas. Todos pensamos que esto, que lo otro, que de aquí, que de allá. Ahora, el punto central es ese. Y en la investigación y en el abordaje periodístico, esto está invisible. Está invisible. O sea, ¿por qué se produjo la denuncia? ¿En base a qué? O sea, hubo un momento, hubo la denuncia y un momento de la denuncia. Marzo. Cuando se abren las gateras, digamos, en términos surfísticos de la campaña. Hubo un momento. Y después, de buenas a primeras, no, era falso. Era mentira. ¿Y por qué la inventaste? Cualquier persona que comete un delito busca un beneficio. El ladrón busca apoderarse de otro para usufructuar. El móvil. El que hace una estafa busca un beneficio. Pero en el delito es un beneficio. Ya más allá del homicidio, que hay un móvil, puede ser pasional, puede ser venganza, lo que sea. Pero cuando hay otro delito, digamos, de orden material, por si no de alguna manera, alguien se beneficia. ¿Cuál fue el beneficio de la denuncia y qué beneficio hubo en retirar la denuncia? Estas son las dos preguntas claves. Entonces, ojalá, ojalá, que la investigación pueda determinar eso, porque ahí está el mío yo de la cuestión. Después, estos personajes, son personajes que realmente, en un país serio, no merecen, no merecen, ocupar espacios mediáticos que han ocupado. Vamos a decir las cosas como son. O sea, el que merece ocupar, mejor dicho, el que merece, el que de hecho lo está ocupando, pero de segunda línea, es el que armó la trama. ¿Celva? Bueno, primera discrepancia con mi amigo Galcerano. Graciano. Gracias. Viste que yo mantengo mis hábitos. No, primero, Graciano, de verdad que esto ha estado en la prensa, ha estado en operadores y en analistas políticos, ha estado en politólogos. Es decir, tanto el motivo como el objetivo. Es decir, el motivo es un motivo político y cuando Orsi dice que es un motivo político y el presidente de la república que es una persona inteligente, nadie lo duda, se enoja porque dice, le agrega político partidario, cosa que Orsi no dijo, Orsi dijo político y Orsi le agrega y dice, bueno, si yo fuera, no sé, el hincha de un club de fútbol y hacen una campaña contra mí, a nadie le importaría. Pero si soy el candidato con más chance, ¿no?, de salir futuro presidente de los uruguayos, ah, la cosa cambia. Y si esta trama está urdida en medio de una campaña electoral, hay que ser miope para decir que esto no tiene motivos políticos. ¿Cuál es el objetivo? También habría que ser miope para decir, bueno, el objetivo es enchastrar al candidato con mayor posibilidad de salir. Ese es el motivo, no hay otro. Es decir, ¿por qué se desarma la trama? Bueno, se desarma por diferentes razones, pero yo también voy a agregar alguna otra razón que tiene que ver con cómo la fiscalía se comportó en este caso. Cuando una fiscal en una campaña político-electoral como esta, en una situación como la que vive el Uruguay, no se preocupa de darle jerarquía al tema, no investiga. Incluso ella lo archivó como para investigarlo dentro de 50 días, dijo, cuando pasaran las elecciones internas. Entonces, el objetivo era enchastrar a Yamandú, desfenestrarlo y perjudicarlo en su votación y por lo tanto era ese el objetivo. Y si uno mira con atención ahora algunas contradicciones que ni siquiera las tenía que haber sacado a luz Álvarez, el periodista Álvarez en su programa, ya estaban. Las contradicciones entre que una decía que era amiga, la otra decía que no, que no la conocía, después una decía bueno, hace dos años me dijeron esto y luego la otra decía bueno, lo dije recién ahora porque apareció esto, no se necesita hacer una investigadora seria, ¿no? Como para ver que hay contradicciones y llamar a las dos partes y decir, ah, ¿qué pasa acá? Cuando viene la... Pero realmente habían cosas que caían por su propio peso que estaban armadas, mal armadas en algunos casos pero muy bien armadas en otros porque la plata que se puso para hacer el cruce de los trolls de diferentes países sobre todo de México que se habla de unos 30 mil dólares obviamente que no los puso ni la Paula Díaz ni los puso Romina Celeste alguien puso esa plata entonces seguramente que hay más cosas más gente atrás y Costa Bonino que hace un análisis de este tipo de digamos del mapa ¿no? en que se movieron dice claramente acá si Orsi no sale candidato el que se beneficia es Delgado con esto no estoy diciendo que sea Delgado que está atrás pero el que se beneficia directamente sería Delgado obviamente porque las encuestas han dado en los escenarios diferentes si Cose sale y si no sé me lo corregirá la experta acá yo no soy experta simplemente miro las diferentes encuestas y veo que más o menos todas manejan un escenario probable que si saliera Orsi tiene más posibilidades o chance de ganar y que si saliera Cose de las internas habría menos posibilidades yo diría más pelea menos posibilidades sería más parejo digamos sería mucho más parejo mucho más difícil entonces yo te contesto estimado amigo que si hay motivo que si hay objetivo nunca lo dudé ah no pero como tú dijiste cuál es el motivo nadie habla del motivo el motivo era uno degradar un candidato que tiene posibilidad de ser el próximo presidente y tomo las palabras de Mariana es cierto los candidatos tienen familia tienen hijos tienen madres tienen hermanos amigos y los candidatos se ven afectados claro que si en lo moral en lo espiritual en lo emocional y es cierto que Orsi manejó este tema con calma porque tiene un temperamento calmo no salió así como podrían algunos querían que saliera no sé ir a la justicia Delgado le proponía eso hace un mes este vamos a decir la verdad es decir el comportamiento de algunos miembros del sistema político fue complicado y no salió destemplado sino que siguió con su campaña centró los ejes y siguió trabajando te diría que capaz que con mayor intensidad que antes creo que eso fue un acierto no 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 o sea no es que yo niegue al contrario estoy convencido que la motivación es política lo que me parece que el terreno especulativo es el complicado porque del mismo modo que con buenos fundamentos Selva plantea su enfoque yo podría yo cualquiera podría tener otro fundamento porque si estamos todos de acuerdo acá en que en definitiva Orsi salió bien parado porque lo manejó bien entonces en definitiva y como dice Mariana el impacto ha sido mínimo entonces el que si realmente lo que se buscaba era eso en fin no fue muy inteligente no yo cuando apuntaba al beneficio es si hubo una trama que claramente la hubo y alguien financió la trama que claramente alguien la financió hay que seguir la pista del dinero hay que seguir la pista del dinero y eso va a derrumbar todas las especulaciones que uno pueda hacer todas todas ahora el sistema político uruguayo está preparado para conocer una verdad de esa naturaleza el sistema político está preparado para admitir que hay un equipo un grupo de gente personas que ponen dinero para estas inmundicias está preparado el sistema político para admitirlo mi impresión es que esto va a quedar en agua de borrajas que nunca se va a saber nada porque repito repito llegar al fondo del asunto independientemente de quien haya sido el que orquestó es llegar al fondo del pozo negro y cuando se llega al fondo del pozo negro en política nadie sale limpio si a mí retomando lo que dice Graciano a mí me preocupa y en su momento escribí una columna en Montevideo Portal de que este tipo de prácticas que se hacen en otros países se vuelvan parte del juego político ¿no? o sea incluso saliendo de la política cuando Selva decía la justicia se iba a tomar 50 días yo creo que cuando se enchastra a alguien cuando se toca algo tan como personal sobre sus conductas sus hábitos la justicia debería actuar rápidamente porque si te toca a vos que alguien te acusa de algo que te trastoca la vida porque te deja tu pareja tus hijos te dejan de hablar tenés que mudarte de país y se toman 50 días para investigar y no es el caso en general me parece que en esto tenemos que aprender ¿no? de que estas cosas hay que tratar de resolverlas lo antes posible y impedir que entren a la política ¿no? yo creo que acá el sistema político debería ponerse firme en rastrear el origen pero o sea de decir esto no puede pasar más pasó una vez por primera vez fracasó porque todos nos alineamos que con esto no se juega porque el riesgo es que esto se vuelva el modo habitual y que entre a la política como ya entró en otros lados y yo creo que todos acá es responsabilidad de todos y la prensa también ¿no? como un actor más que es muy importante sin la prensa no hubiera pasado nada ni se hubiera levantado ni se hubiera bajado es cierto pero no se hubiera levantado porque se le dio también un vuelo a personajes que no tienen credibilidad y que no tiene que ver con su opción sexual o sea que tiene que ver con su modo de proceder creo que acá en Uruguay no queremos proceder así y me parece que todos tenemos que ser firmes es decir esto no y menos entrar a la política pero quiero hacer una aclaración no toda la prensa levantó la denuncia de Romina Celeste no ya lo sé la que levantó la denuncia de Romina Celeste solamente durante varios días fue Montevideo.com ningún medio de prensa ni siquiera los que están en contra del Frente Amplio se hicieron eco de esta denuncia yo pregunto ¿por qué? me parece que en esto la prensa fue en este caso concreto la prensa fue responsable incluso Orsi en su conferencia de prensa del jueves dice agradezco a la prensa la forma en que han tratado este tema porque podría haber salido a lo loco a desparramar diríamos el video primario el de la denuncia el que decía vos hiciste el que todos recordamos pero por algún lado salió después pero después salió porque tomó estado público hay dos escenarios son dos escenarios uno es la denuncia que se hace por parte del video y otra es cuando la denuncia es formal claro aparece la víctima claro ante eso los medios no pueden mirar para el costado porque hay una denuncia formal ante la policía lo primero era un video en unas redes sociales y tal pero eso también tuvo mucha repercusión en algunos medios ese video inicial yo recuerdo montevideo.com porque mirá que me revisé todos los medios para saber quién levantaba esto porque era una chanchada tan grande y tan burdo así tan como dijo la propia Romina hay que decir las cosas para enchastrarlo bien hay que esforzarse no por dejarlo bien mal parado revisé todos los medios el único bueno toda la radio no la puede revisar y los canales de televisión los programas también revisé y en la primera etapa creo que fue un fin de semana y el jueves fue la conferencia en ese periodo los medios no levantaron la noticia la primera noticia de Romina Celeste y Orsi se encargó de agradecer el trato que habían hecho los medios de este tema porque había sido un trato responsable o sea yo lo miro como un paso más de decir bueno a ver ¿cómo cuidamos la política para que los que terminen entrando a la política no sean no nos perdamos a los mejores porque cuando uno se arriesga a entrar en la política que tiene mucho que perder si además tiene que perder su honor su familia los perdemos nos vamos a terminar quedando en la política con la gente que no le importa nada perder su credibilidad su honor ya los que entran se arriesgan a perder su patrimonio porque entrar en política es poner plata gastar plata con mucha probabilidad de no ganar nada pero si encima aceptamos que la política pase en estas cosas estamos echando a los mejores y me preocupa que como sistema político no nos defendamos de esto es decir antes de que lleguen estas cosas las cosas tienen que pasar por la justicia y estar muy comprobadas antes de salir a la luz yo no estoy diciendo que estas cosas no pasen y no haya que denunciarlas pero este no es el modo de proceder porque si no a la larga perdemos todos quiero introducir un punto que mencionaba Selva y que mencionaba Mariana con respecto al tema de los días había un cuestionamiento de parte del doctor Jorge Díaz al proceder de la fiscal Sandra Fleitas en este caso y Mariana recién decía algo que es interesante que tiene que ver con el impacto que genera como se condensa la denuncia en la justicia ayer el señor Leñani coordinador de la campaña de Orsi planteaba aquí en el programa que para ellos era fundamental que la causa se archivara porque la denuncia era falsa y no que la causa se archivara porque prescribía porque estaba en el plazo de la prescripción estamos llegando al plazo de la prescripción por eso por eso él vuelve a sostener lo de la campaña armada presentada el 8 de marzo mes de la mujer y que los tiempos a la justicia se le empezaran a angostar empezaran a entrar en el embudo y cuando se llegara el momento es decir no mira esto se archivó porque prescribió no sabemos si era verdad o no era verdad prescribió eso es lo es como un detalle fundamental fundamental porque ahí está el hilo digamos la divisoria entre un buen trabajo de la justicia que yo creo que no fue bueno no fue bueno ni siquiera la actitud de decir bueno se va a tratar dentro de cuando termine de atender no sé qué cosa no es bueno tampoco lo que se está haciendo ahora que prácticamente estamos politizando la fiscalía la justicia los jueces no creo que eso sea bueno para la democracia y ese es un problema que está existiendo o sea ahora están los Pro Díaz que Soco Díaz es comunista los Anti Fosati que bueno también Fosati dio los changüí o sea Fosati es una fiscal que ni siquiera cumplió abandonó como quien dice pruebas por el camino desde los Whatsapp que autorizó que no se usaran hasta un teléfono que nunca apareció y hasta una causa que está ahí perdida porque el gran tema es bueno y quién es la la asociación para delinquir donde estaba Estesiano si es una asociación para delinquir era Estesiano y alguien más está todo en silencio entonces cuando los fiscales actúan así y se nota tanto y luego sale y forma una lista cuando los fiscales actúan así estamos también perdiendo calidad en la democracia porque la población empieza a desconfiar de la neutralidad con que se juzgan los hechos y quiero recoger algo que dijo que tiene que ver con las enseñanzas que nos deja esto que dijo Mariana no nos perdamos a los mejores porque saben que están hipotecando su tranquilidad su relación con sus familias no perdamos a los mejores porque estas cosas pasen pero el problema es que estamos en un mundo tan globalizado que estas prácticas como la fake deep por ejemplo que ya están ya empezaron a circular en Uruguay yo ya tengo varios fake deep que circulan en Uruguay o sea a la calle hablando y diciendo cosas y moviéndose realmente como si fuera el que la dijera con una voz que es fingida obviamente pero que parecería que es la calle diciendo eso esto se hizo desde la campaña de Obama se hizo en la campaña de Trump se hizo en la campaña de Lula se hizo cuando defenestraron cuando hicieron el impeachment contra Dilma etc entonces ese tipo de cosas como estamos tan globalizados y como la tecnología avanza y nosotros tenemos gente también muy capaz de hacer cosas similares porque por algo trabajamos para el exterior con estas ventajas como sociedad si que van a estar en la campaña y si que hay que estar alerta y si que hay que tener una posición firme del sistema político y no que el sistema político se repliegue y diga bueno esperamos que sea tibio en las expresiones y en mi opinión el sistema político que tu preguntabas hoy en mi opinión fue tibio gracias yo creo que estamos llegando a un punto central que tiene que ver con cosas más profundas tiene que ver con el funcionamiento de la democracia el sistema político ha ido perdiendo centralidad en el sistema democrático ha ido perdiendo centralidad en el debate que es lo que digamos es el subproducto de la vida política el sistema de partidos ha ido perdiendo centralidad de que estamos hablando de que estuvimos hablando hoy media hora de la prensa de una denuncia de las redes de los fiscales fiscal fulano fiscal mengano sultano no estamos hablando de partidos no estamos hablando de política estamos hablando de algo que ensucia la política pero que ha ido ocupando el centro hoy una persona está condenada simplemente porque aparece en la televisión acusando a otro después bueno después vendrá si mira la investigación o viene la retratación ah yo mentí como que mentiste y queda por eso tú inventaste una mentira bueno si quería notoriedad y quedó ahí entonces ha ido perdiendo centralidad el sistema de partidos y esto es lo grave esto es lo grave porque hoy no se habla más ¿quién mencionaba? acá mencionamos algunos políticos al pasar como diciendo tendrían que haber reaccionado Selva dice fue tibia la reacción yo digo que perdió centralidad o sea es un actor secundario hoy lo central es lo que dice fulanita en tal radio lo que dijo en el fiscal no se cuanto el fiscal que dijo en la televisión el otro que dijo que no se cuanto entonces yo creo que los partidos no han asumido que este es un momento bisagra en la evolución política de la democracia uruguaya hablamos de un personaje por ejemplo Romina Celeste este personaje actuó durante dos años dentro del partido nacional tiene una lista dentro del partido nacional dentro del partido nacional después se dan cuenta lo que significa esto y la expulsaron pocas horas antes de que fuera condenada por la juventud y de que ella renunciara ella renunció eso es un detalle pero a lo que voy es durante dos años después del escándalo en la esplanada municipal que termina presa insultando a los policías se mantuvo dos años dentro del partido nacional y nadie se enteró que era lo que digamos ataba las manos ah lo que dirán no fíjate que van a decir que esto si hacemos algo ahora y como es una cosa que se caía de maduro que un personaje así no puede tener lugar dentro no importa el partido digo menciono el partido nacional porque estaba dentro del partido nacional si hubiera sido el frente amplio decía el frente amplio no importa el partido es donde estaba y se dieron cuenta recién pocas horas antes de que iba a ser mandada a la casa con tobillera de lo que había hecho eso para mí para mí es clave es clave los partidos no han asumido y está mucha gente atenazada y amordazada por grupos corporativos por organizaciones como le quieran llamar que en fin tienen también una voz muy presente en la escena nacional fuera de los partidos fíjense como se van incorporando actores hablamos de fiscales hablamos de medios de comunicación hablemos también de organizaciones sectoriales o en fin que tienen algún propósito feminismo lo que sea cualquiera no importa pero los partidos han ido perdiendo los partidos antes recogían todo eso los partidos recogían las aspiraciones de la sociedad y las transformaban en propuestas en ideas en esto en lo otro ahora no ahora están simplemente actúan por reacción esto me parece que es muy delicado insisto con ese punto la pérdida de centralidad de los partidos en la vida democrática del país me parece una cosa muy delicada Mariana dos puntos lo que mencionaba antes con respecto a cómo se cerraba la causa y segundo esto que planteaba también la centralidad de los partidos políticos teniendo en cuenta además que el presidente por ejemplo en la fundación libertad planteaba justamente que el distintivo de la política uruguaya es el sistema de partidos sí yo digo lo dije creo que que acá hay que cuidar que todos somos responsables de que esto no se transforme en un modo de hacer política porque además yo creo que el peor error que cumple o que pasa a veces en los partidos es pensar que como no me afecto a mí me callo pero hoy le toca a otro mañana te toca o porque me beneficia pero mañana me puede tocar a mí entonces yo creo que el cuidado del sistema democrático y de los partidos y del sistema político tiene que ser de todos a mí cuando ni bien esto apareció a mí me preocupó mucho eso es decir cómo iba a quedar de afectado el sistema político por aceptar un modo de hacer política que hasta ahora no nos gustaba y retomo lo que decía Graciano y ahí el problema es que se mezcla lo políticamente correcto con las nuevas agendas como yo creo que ningún partido debería permitir que el escándalo que la agresión que el insulto por el insulto sea la forma de proceder porque si uno va dejando bueno hasta acá hasta acá hasta acá el límite cada vez lo vas corriendo más y llegamos a cualquier lugar entonces yo creo que Uruguay siempre se ha jactado de que la forma de hacer política era muy correcta que los políticos más allá de sus diferencias se vinculan entre sí de forma correcta y eso a veces la gente se queja se pelean y después son amigos pero en el fondo es lo que nos gusta de saber que podemos tener diferencias pero que esas diferencias no son tan hondas que después no hay vuelta atrás en el vínculo personal ¿no? y me parece que esto tiene que hacer un aprendizaje es decir de este modo así no hacer política de la forma como lo venía haciendo Romina Celeste no eso no era política eso es otra cosa bueno pero ella se consideraba una y acá y la aceptaron eso es lo más grave me cuesta hablar así porque o sea no quiero confundir sus opciones políticas con su modo de proceder porque entonces es como no quiero generalizar ¿no? es inseparable este caso es inseparable bueno pero tenemos que separarlo porque hoy ella tiene esa opción política pero mañana puede ser en alguien que tenga otra ¿no? entonces así no el escándalo la agresión el decir los voy a reventar los voy a matar acá vamos a no puede ser la forma de ser política porque no somos así los uruguayos hasta ahora es lo que nos permitió llegar hasta acá y lo vemos en los vecinos que son así y nos choca y no nos gusta bueno entonces cuando aparece digamos no si tal vez a veces cuando tenemos el ejemplo tan latente de los vecinos es como un espejo que adelanta ¿no? claro bueno eso yo no lo quiero no lo deseo para mí si no lo quiero no me sumo y digo no pero estamos de acuerdo que eso no es representativo del sistema de partidos ¿no? es esa forma de proceder está claro que no pero por eso me llama la atención que se haya admitido tranquilamente durante dos años eso me llama la atención hay un matiz también se ha admitido tranquilamente durante más de dos años que una senadora de la república que dos por tres es vicepresidenta de este país acusa a países que con los que tenemos relaciones diplomáticas de narco gobiernos caso concreto el gobierno de Colombia entonces si el partido el que pertenece esa senadora que repito dos por tres asume como vicepresidenta cuando viaja pero no compara a una vicepresidenta de la república con una militante casi anónima no, no, comparo la gravedad de no parar a tiempo de parte de cualquier partido las expresiones en este caso incluso de una representante nacional que repito no, no es comparable el agravio es comparable el hecho de que te vas de los límites que no tenés un límite como para actuar y no sabés que hasta acá te llega es decir hasta acá llegaste no podés ir más allá de lo que te compete incluso por tu representatividad si los partidos en eso también no juegan un rol que sea un rol de control y tienen que tenerlo y en el caso concreto de Romina Celeste tú mismo decís me extraña que nadie se haya dado cuenta si claro que se dieron cuenta si le dieron hasta una lista la 24-24 no compare a la vicepresidenta de la república no, no no estoy comparando Beatriz Arginmón por favor una dama no, no tú señalaste a Graciela Benz que en varias ocasiones ha hecho desmadres declaraciones que son absolutamente inadmisibles no lo digo yo lo dice todo el mundo o sea ha estado incluso en la prensa ha sido motivo de queja etcétera etcétera entonces si tú como tú hablabas de la necesidad de que los partidos participen que tomen su rol nuevamente y su centralidad bueno están mostrando que en algunos casos que también existieron estos problemas no lo ha tomado y con Romina Celeste hace dos años como tú decís muy bien y en esos dos años le permitieron tener su lista e hizo otras cosas Romina Celeste no solamente ese acto de desparpajo en la esplanada y el escupitazo hizo otras cosas digamos la verdad eso hubiera merecido ya una decisión nadie dijo hasta acá llegó no podés pertenecer al partido nacional esta no es una conducta típica de una dirigente de una lista del partido nacional por lo tanto yo admito yo estoy contigo en eso en eso estoy contigo los partidos deben volver a asumir su rol y también tener un control sobre lo que hace su gente si es que realmente quieren como tú decís volver a la centralidad planteaba una serie de preguntas al inicio una de ellas era si esto dejaba enseñanzas por lo visto las ha dejado la clave ahora es que los incorporen que las hagan suyas los políticos y el sistema para sí Mariana yo creo que si algo bueno sale de todo esto sería que los partidos estén mucho más atentos a que estas cosas no entren en el juego político de que sus operaciones no caigan o sigamos respetando determinados ámbitos de privacidad o de no entrada que en otras cosas han pasado a ver tenemos la vida personal del presidente ha hecho y deshecho y gracias a Dios no seguimos especulando que sean felices los dos esto en otro país en Argentina hubiera sido meses de fotografías y de paparazzi siguiéndolos a ver qué hacían cuando salían de la casa y así como creo que tuvimos y creo que se habló hasta más de lo que me hubiera gustado pero no trascendió tanto así como tuvimos ese comportamiento frente a las acciones y actitudes personales de los políticos no nos metemos salvo que entren en el delito pero me parece que tenemos que aprender a cuidar es decir esto no entra a la política esto no es política esto no esto sí esto no y ser mucho más rápidos en eso y que todos vayamos de la misma línea aún algunas líneas de prensa que buscan cierta notoriedad no pasamos este límite es interesante ese punto seguramente podemos conversarlo en alguna otra mesa porque me da la impresión de que a veces también hay una confusión entre el debate público y las redes sociales que las redes sociales no son en nada representativo del debate en general pero ahí es una olla de grillos está todo el mundo debatiendo y yo por ejemplo vi que el divorcio del presidente era más noticia en redes sociales que en los medios que se llama el mainstream habitualmente pero si a veces hay cierta contaminación de un punto hacia el otro y la gente común no distingue eso entre ese es el problema todo lo mismo ese es el problema yo creo que la expresión de deseos de Mariana que yo comparto obviamente creo que se va a quedar una expresión de deseos porque estamos a 50 días de la elección interna y los que hemos ya visto algunas campañas electorales y estoy mirando a Silva en este momento los que hemos visto ya algunas campañas electorales sabemos que a medida que se acerca el momento de la definición bueno aumenta como se dice en el fútbol la adrenalina en fin el alto voltaje yo que sé los comentaristas cuando se empiezan a dar patadas en la cancha dicen bueno es la adrenalina no sé cuánto esto va a empezar a ocurrir va a ocurrir va a ocurrir es inevitable que ocurra y cuanto más cercanas cuanto más se acerquen las posiciones cuanto las encuestas vayan diciendo que las posiciones son más cercanas entre los partidos entre sí o dentro de los partidos hay una realidad muy fuerte vamos a ver cosas que quizás no estábamos acostumbrados y esto quizás sea un adelanto de repente en otra modalidad de repente pero hay por ejemplo notoriamente un cambio de lenguaje hoy y Francisco hace referencia a las redes sociales hoy las redes sociales amplifican digamos un tipo de debate muy muy ordinario muy eso es arranplón sí arranplón ahí está que vamos a buscar siempre sinónimos para decir cosas más feas ¿tejas que te agregue algo? sí hasta las personas si estás de acuerdo sí no hasta las personas que trabajan en las campañas electorales trabajan con lo que se llama la conversación ahí está con la red social y bueno ahí sí entonces que toman los puntos las palabras ahí está entonces si vos me decís que en base a él justamente mirá el papel que están jugando en la red social por supuesto que están jugando lamentablemente es así entonces yo creo que es una expresión de deseo yo la comparto naturalmente todos queremos que estar sanos felices en fin que no estar enfermos que todo sea bien que haya paz que no haya violencia bueno pero para que eso pase uno tiene que alimentarse bien hay que hacer cosas para que eso pase no pasa porque si si no trabajamos para que pase claro entonces quizás en las próximas semanas vamos a estar digamos enfocando otros temas de la campaña pero yo creo que este va a ser el telón de fondo me parece a mí ¿no? o sea a medida que se acercan las elecciones a medida que las opciones distintas dentro de los partidos saco el partido nacional porque claramente hay una ventaja indescontable me parece a mí del candidato oficialista favorito del presidente y ahí me parece que no va a haber competencia pero en los otros ¿favorito del presidente? ¿por qué no? bueno él dijo que no iba a participar a mí me parece que es el favorito sin duda estamos saliendo un gran debate a mí me parece que es el favorito del presidente y el gado eso no el candidato pero el presidente dijo que él no iba a favorecer pero él no puede violar la constitución no puede salir a decir igual va a salir a hacer campaña pero yo no violo la constitución al dar una opinión no está bien pero yo quiero salvar lo que nos dijo el presidente que él no tenía ningún preferido pero el presidente tiene que respetar la constitución no por eso lo hizo si el presidente se pudiera expresarse es pesaría por delgado yo creo que no él dijo que no yo le estoy planteando la pregunta la constitución no lo permite ahora claramente en esto sabe no no pero es que yo sepa soy observador como todos ustedes si vemos durante 5 años que delgado está al lado del presidente de la república en cuanto acto hay y ahora bueno pero era su subsecretario era lógico que estuviera ahora no bueno por algo lo pusieron también está te estoy peleando porque me parece ya sé ya sé no lo tomo bien no simplemente quería decir que esto en el partido no va a ocurrir porque la campaña va a ser media anodina me parece a mí dentro del partido nacional pero va a ser muy caliente en el partido colorado me parece la campaña ya vimos algunos chispoteos me parece que va a ser caliente la campaña en el partido colorado sobre todo y en el partido en el frente amplio va a ser caliente de otra manera pero va a ser caliente también igual de otra manera entonces me parece que va a ser disputable va a ser de disputa lo que yo no quisiera hablando de las enseñanzas es lo que dijiste cuando tu primera intervención que esto quede como que en agua de borrajas y que entonces esto no le va a quedar así que nadie va no 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 es lo que me parece a mí es lo que me parece a mí no pero yo no me gustaría que fuera ah bueno yo reivindico en este caso en este caso por la gravedad que tiene y para que esto no se transforme en un hábito en la campaña de Uruguay esto debería llegar al hueso es decir se debería investigar a fondo y acá vuelvo a lo que dije hace un tiempo si los fiscales empiezan a tomar digamos posturas partidarias o camisetas llamémosle de verdad a mí como ciudadana no me dan garantías es decir yo necesito que los fiscales independientemente de que no son parte del poder judicial tienen su autonomía etcétera pero yo necesito que tengan por lo menos la neutralidad suficiente y el profesionalismo para primero no hacer demasiada prensa en el sentido de no transformarse en los casi como que en actores mediáticos y segundo trabajar trabajar en serio investigar hacer profundamente la investigación para llegar a caso concreto a caso resuelto no archivarlo esa es mi opinión por eso planteaba más temprano el tema del archivo por un motivo o el archivo por el otro sin duda es distinto para la reconstrucción del honor personal no es lo mismo porque estas cosas después la mancha queda la gente se olvida dentro de 20 años hasta capaz que ni siquiera se acuerdan que se archivó la denuncia hubo una denuncia y te queda el nombre y salgo de Orsi cuánta gente ha visto su vida arruinada su reputación y sus posibilidades laborales por denuncias que nunca se investigan o que nunca se concretan entonces esto me parece muy serio yo creo que cuidarnos entre todos es para el beneficio personal me gusta yo creo que estamos llegando al final pero me parece que vale la pena por lo menos poner la grajea hablando de la credibilidad de la denuncia esto digamos de alguna manera es un castillo de naipes que se empieza a caer un castillo de naipes que empezó a construirse con la denuncia contra Penadez que tuvo el mismo personaje entonces ahora no solamente está cayendo esta denuncia sino que al afectarse hondamente la credibilidad de la denunciante va a repercutir también en la otra situación no, pero la fiscal ya dijo y tiene razón que unos son los adoctrinados por Romina y va bien pero igual todo queda en la misma bolsa claro o sea el personaje central fue el mismo empezó con Penadez y siguió empezó en la plaza empezó en la planada municipal siguió con Penadez y terminó con Orsi o sea hay una trama bueno ojalá ojalá por supuesto pero ahí ¿dónde está lo que decía Selva? de lograr que la justicia logre separar una cosa de la otra pero la credibilidad se rompe de una sola vez pero la credibilidad de la causa es una cosa que depende de la fiscal no de la denunciante o de una de ellas si la denunciante ve afectada su credibilidad se desparrama en todas las causas que está involucrada la fiscal hizo investigación entonces la fiscal contestó y dijo tengo whatsapp de Penadez whatsapp de hay muchísimas más denunciancias y hay más filtraciones y hay más filtraciones que de este expediente no se filtró nada es otro punto otro punto muy importante otro punto oscuro muy importante las filtraciones en un caso y no en el otro no no pero otro punto oscuro que se declaró reservado desde el principio sin acceso ni siquiera y Díaz preguntó ¿por qué razón? ¿por qué razón? porque se le cantó a la fiscal pero cuando vos tenés una fiscal que trabaja bien encontrás que las evidencias aparecen y vos tenés sustentabilidad no filtración sino acceso a la información de las partes involucradas concretamente en este caso a la defensa de Orsi ¿ok? estaba cerrado el caso no tenía acceso lo declaró reservado punto creo que para un primer episodio de esta campaña en debate hemos colmado las expectativas de los oyentes Mariana Pomia es directora ejecutiva de Cifra gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación Selva maestra bioquímica gracias por volver y por acompañarnos este rato gracias a ti nos vemos después que viene gracias a todos y salimos todos ilesos nos faltó el cafecito hoy Francisco faltó faltó el cafecito para la próxima está igual se van a no será una promesa esa de campaña no 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 acá las mías demoran pero se cumplen gracias a Pascale abogado y comunicador gracias por haber estado muchas gracias a ti